a estas pláticas, a este esfuerzo que estamos haciendo la familia dominicana del convento de Santo Tomás de Aquino, Ciudad de México, el convento de Coapa, por llevar a cabo de una manera solemne el cierre del año jubilar de nuestro Padre Santo Domingo. Bueno, el Padre David me pidió una disculpa y va a llegar un poquito tarde, pide de dar clases con los hermanos lazaguistas y pues está un poquitito pesado, pero él espera estar en unos 10, 15 minutos más ya conectándose. Pero bueno, mientras vamos a empezar, como les comentaba el día de ayer al final de la plática, vamos a hacer una pequeña modificación al programa que tenemos contemplada en la invitación que les que mandamos. Hoy vamos a ver al tercer maestro de la orden, a San Raimundo de Peñafort, y mañana veremos al segundo maestro de la orden, al Beato Jordán de Zafonia. Esto debido a los compromisos, a los impedimentos que tienen nuestros expositores para poder dar hoy martes. No, no podía el Padre Jesús Flores asistir, y ya le habíamos reservado la exposición del Beato. Y bueno, otra razón muy importante porque quien va a exponer hoy, Fray Enrique, nuestro diácono, uno de los que inició el proyecto de dominicalismo es muy interesante, seguramente muchos lo conocemos ya, por esas prácticas tan hermosas que daba en ese programa. Este, él, queríamos que él expusiera a San Raimundo de Peñafort, porque él lo escogió como su santo intercesor en su vocación, que ha dado muchos frutos. Entonces, les presento a Fray Enrique, nuestro diácono que se encuentra en nuestra, en nuestro convento. Te damos la bienvenida, Enrique, muchísimas gracias por asistir, muchísimas gracias por poder dar esta exposición que nos llama muchísimo la atención poder escucharte. Les cedo la palabra. Gracias, pues, muy buenas noches. Gracias por la invitación, y como ya lo ha adelantado un poquito Alejandro, pues bueno, adelantamos un día al San Raimundo de Peñafort, tercer maestro de la orden, pero espero que lo que podamos ver hoy lo puedan llegar perfectamente el día de mañana, porque muchas de las derivaciones, muchos de los frutos que vamos a encontrar en San Raimundo de Peñafort, que se resumen en uno solo, ya les platicé cuál, cuando menos desde mi punto de vista, pues tienen mucho sentido derivado de lo que va a ser la labor del Beato Jordán de Sajonia, segundo maestro de la orden, el sucesor directo, digamos, de Santo Domingo. Y es muy curioso porque, pues van a ver que todo el contexto que pondremos durante esta plática, que les he preparado, es para poner realmente lo que fue la obra de un maestro que solo estuvo dos frentes, perdón, solo estuvo dos años al frente, sí, de la orden de predicadores. Es decir, lo que duró San Raimundo de Peñafort al frente o como maestro de la orden, solo fueron dos añitos, no más. Pero en eso tuvo mucho sentido para lo que la orden nos significa el día de hoy y para lo que la orden ha establecido como sus cimientos, sus bases, sí, la forma en que se organiza, se estructura y la forma en que lleva su vida. Ya les platicaré por qué en ese sentido, ¿no? Es por eso que, bueno, de verdad estoy contento porque, como ya también lo mencionaba Alejandro San Raimundo de Peñafort, me ha venido acompañando desde hace casi ya 10 años, 9 años, más de 9 años y medio, los cuales llevan la orden. Cuando yo entré al postulantado, en el 2012, todos los que optamos por tomar a un santo de la orden, que vaya, que tenemos bastantes, como santo protector de nuestra vocación. Obviamente, pues, todos queríamos dirigirnos a Santo Domingo de Guzmán, ¿no? Y otro muy popular, pues, era Santo Tomás de Aquino, ¿no? Entonces, como se lo disputaban entre varios, pues, decidimos que ellos quedaran como generales para todos y que mejor optáramos por algunos que no fueran tan conocidos o tan, pues, sí, mentados en la orden, ¿no? Entonces, nos pusimos a ver dentro de la pléyade y yo llegué a San Raimundo, sí, a través de un librito, sí, que fue este, que me habían regalado unas monjas cuando yo estaba en mi proceso vocacional y que, pues, en tres páginas te exponía la vida de este varón, ¿no? Y lo que más me llamó la atención, y es con lo que quiero comenzar, sí, es con el milagro o el más grande de los milagros que se le atribuye a San Raimundo de Peñafort. Y no sé si estoy autorizado para compartir pantalla, creo que sí. Muy bien. Bueno, entonces, con eso vamos a comenzar, si me permiten, sí. Les voy a platicar un poquito de lo que fue el milagro más grande que se le atribuye a San Raimundo. Es un hombre que vivió bastantes años, también ahorita lo veremos, y dentro de sus múltiples aventuras, sí, está el milagro que se le atribuye, que con su capa pudo atravesar desde la isla de Mallorca hasta la costa española de Barcelona. Él es originario, ya lo verán, es catalán. Y ese milagro me llamó muchísimo la atención, y es por eso que he querido poner como subtítulo de esta presentación, Un hombre de Dios sobre las aguas. Y es que relata su geografía, la historia de este santo varón, que dentro de sus múltiples encomiendas, tareas, se le pide al rey de Aragón, de aquel entonces en los que él vivió, le pide que vaya con él a la isla de Mallorca, que sea su confesor, su consejero y demás. San Raimundo acepta, pero le bajo una condición. Es decir, si yo voy contigo para ejercer este oficio, señor, debes prometerme que me vas a hacer caso en aquello que yo te aconseje. Por lo que se relata de este hombre, fue un gran consejero, fue muy diesto precisamente en este arte del discernimiento, y se va a notar precisamente en su vida, y ustedes ya lo irán viendo en algunos de los aspectos que he rescatado. Cuando llega por allá, este rey se en Broca, y pues por azar es el destino, caen infidelidades en su matrimonio y en muchas circunstancias que obviamente pues no atendía los consejos de San Raimundo. Raimundo entonces opta por retirarse y dejarlo. Entonces, a pesar de que se le había invitado a formar parte de la corte, él vivía en el convento de los frailes, ahí mismo en la isla de Mallorca. Se retira y decide regresar a su convento en Barcelona, al convento de Santa Catalina, que es donde él vivió, y entonces opta por regresar. El rey, muy molesto precisamente por todos los señalamientos que le había hecho Raimundo y que él no había atendido, un poco tal vez como la historia entre Juan el Bautista y Herodes, ¿no? Ordena, su pena de muerte, que nadie de los que tienen barcos lleve a Raimundo de vuelta a Barcelona, de vuelta a la costa. Raimundo entonces toma un hermano cooperador, se dirige al puerto, ¿no? Y entonces pide ser llevado y pues todos los capitanes de barco, de navío, pues le dicen que no lo pueden llevar, su pena de muerte. Entonces, lo que dice Raimundo es, bueno, si el rey de la tierra quiere privarme de eso, el rey del cielo me conducirá, ¿no? Entonces se acerca a la costa, ustedes que ya nos conocen a los frailes, pues saben que usamos una capa negra, ¿sí? Tomó esa capa, tomó el báculo o el callado, como la llamaban, ¿no? Y la atiende, ¿no? Como si fuese una vena y se para en ella y invita al hermano cooperador que iba con él a que suba, ¿no? Y entonces el hermano cooperador sorprendido decide no hacerlo, ¿no? Y dice, bueno, regresa al convento, ¿no? Y dile al prior que yo regreso a Barcelona. Y entonces navegando sobre su capa regresa hasta las costas de Barcelona, los testigos, pues ven que Raimundo únicamente la sacude, ¿no? Se la pone y regresa a su convento, ¿no? Más allá obviamente de lo romántico y de la situación preciosa en la que vemos la acción de Dios, me gustó recordar precisamente este pasaje del Génesis inicial en el que se nos narra, ¿no? Que al principio todo era caos, ¿no? Y era confusión. Y en ese caos llega el espíritu que revoloteaba sobre las aguas. Era el espíritu el que venía a poner el orden. Era el espíritu que no es que veniera a generar, ¿no? Este, cosas de la nada, sino lo que venía a poner en orden. Y ese es el gran legado que nos deja una vez que aparece el hombre en escena, también en el Génesis, es que tenemos, a veces nosotros lo hemos entendido, ¿no? O así están en las traducciones, dominar la tierra. Pero esto es poner orden. Y San Raimundo, esta es la palabra que les quería comentar hace ratito, lo que viene es a ser un hombre de orden. Pero no un hombre de orden bajo esta estructura del pensamiento que se refiere al deber ser, ¿sí? Es decir, esto tiene que ser así por esto y por esto y por esto. Y la vida no puede salirse de esos afluentes, no. Es alguien que logra identificar como en el espíritu, en el caos que representan estas aguas, ¿no? Las áreas de oportunidad que tenemos y que necesitamos para poner un piso parejo, ¿sí? Y ese piso parejo nos permite entonces adentrarnos en la complejidad de la humanidad. Algunos teólogos en nuestro hábito han visto que forma o está dividida en esta dicotomía, en la cual la parte blanca, que es la que solemos portar con mayor frecuencia, representa la gracia de Dios. Y que cuando está cubierta precisamente por esta capa negra, la capa negra representa nuestra humanidad, nuestra fragilidad, nuestras áreas de oportunidad. Entonces, aún bajo esas cuestiones que pueden llevarnos a equivocarnos, a padecer, ¿no? A generar daño, el daño que no queremos, diría San Pablo, siempre debajo de eso radica la gracia. Y por eso San Raimundo lo he tratado de identificar así, como un hombre que en las aguas tempestuosas o en la tempestad de las aguas, ¿sí? Sabe recuperar, sabe navegar entre ellas y ponernos un suelo parejo, aunque sea con la capa, aunque sea a través de la humanidad, de la fragilidad de lo que reside en el hombre. Y por eso vamos a ver lo que yo he titulado los momentos de un maestro. Simplemente son ocho laminitas las que vamos a ver durante este espacio. Y durante esos momentos, si hubiera dudas, yo ahora mismo, porque estoy poniendo la presentación, no puedo verles a todos, ¿no? Pero si hubiera alguna duda, siéntanse con la libertad de interrumpirme. Y si no, al final, de todos modos, entiendo que hay un espacio de preguntas, ¿sí? En un primer momento vamos a ver qué qué significa renunciar y por qué llevo a esto. Si es un hombre de orden, es un hombre de coherencia entre lo que piensa y lo que está dispuesto a hacer, entre las implicaciones que sabe que tiene algo y lo que puede, si es posible cubrirlas o no. Van a ver que toda la obra de Raimundo de Peñafor es una obra de coherencia. Pero sin embargo, dentro de esa coherencia, dentro de ese orden que él tiene establecido, obviamente, en su interior, en su pensamiento, él renuncia. Es elegido maestro de la orden y renuncia a los dos años. Y este paradigma, yo creo que es vital que lo tengamos presente. Entonces, a través de esta laminita vamos a ver un ejemplo muy claro y muy de nuestro tiempo, que, bueno, no les va a ser indiferente y que seguramente todos traerán a pensamiento, ¿sí? Después vamos a ver qué significa el cosmos, que el cosmos es orden, ¿no? Desde la literatura juánica, simplemente les voy a poner un ejemplito, no crean que me voy a meter mucho en teología, pero es para que entendamos cómo el ejercicio teológico, el que San Raimundo sea un teólogo de profesión, ¿sí? Le lleva a reconocer el cosmos no como este universo físico, sino como esta capacidad de poner las condiciones siempre para que la vida crezca, prevalezca, se imponga, ¿sí? Que es finalmente el proyecto del reino de Dios. Entonces, lo vamos a ver a través de una sentencia juánica y solamente es un corolario para que ustedes tengan esta referencia y puedan entender de lo que les quiero hablar más adelante. Vamos a ver después una sencilla cronología que acontece en términos generales en la vida de San Raimundo, previo a su entrada a la orden de predicadores, porque han de ver que entró ya bastante grande a la orden. Después veremos todo lo que fue su labor en Roma, ¿sí? De la mano del Papa Gregorio Nono, en la cual durante ocho años, ¿sí? Tiene la capacidad, oportunidad, ¿no? Y el requerimiento de servir en la curia del Papa. Y es una experiencia que a San Raimundo lo irá preparando. Todos estos momentos, ¿sí? Nos harán entrar precisamente en el capítulo de Bolonia de 1238, que es el capítulo, ustedes saben que el capítulo es nuestra máxima autoridad, ¿sí? Es la congregación de todos los frailes para decidir los destinos. Y hay el capítulo, los capítulos selectivos. En aquel momento, el título del maestro de la orden era vitalicio, ¿sí? Es decir, hasta la muerte. Entonces, imagínense, apenas el tercer maestro de la orden y que te renuncie, pues vamos a verlo a través de una preciosa carta que precisamente le escribe a San Pedro Nolasco, el fundador de los Mercedarios, ¿sí? Como fundador de los Mercedarios, él también aparentemente, o segundo a entender esta carta, está pensando en dimitir, ¿no? Al cargo de dirigir esa orden. Y pues vamos a ver qué significado le da porque ahí San Raimundo habla de su propia experiencia después de haber estado al frente de la orden de predicadores, ¿no? Y cuáles son algunas de las recomendaciones que le hace. El orden es consecuencia del diálogo. También entenderá que para poner ese piso parejo es necesario entendernos como seres humanos y habrá hecho, veremos cómo parte de su labor del San Raimundo, pues va en este sentido. Y cómo fue, o eso le, de alguna manera, estuvo muy ligada a su vida a la sede Petrina, ¿no? A Roma, porque fue, ya lo veremos, un lugar bastante icónico para él, ¿no? Y finalmente veremos entonces el paradigma de qué es renunciar, ¿vale? Todo esto los hago, ya les digo, con esta idea de las aguas, ¿no? De lo que nos atrae a mí, de suyo ya me atrae el mar, pero todas estas tempestades que son las que van a estar transitando en los momentos de San Raimundo. Pues bien, ¿qué significa renunciar? Y les llevará la atención que aparece ahí el Papa Benedicto XVI, el Papa Emérito que tenemos ahorita. Para todos los que estamos aquí, para ninguno creo que es ajeno lo que sucedió el 10 de febrero del 2013, cuando en aquella mañana el Papa da un mensaje, ¿no? Y no sé por ahí, a ver a quién tengo en vista. Sí, mi querido Rubén, ¿estás por ahí? ¿Me puedes ayudar a leer este pequeño fragmento de Benedicto XVI cuando anuncia precisamente que va a, pues, a dimitir, ¿no? A abandonar la silla de Pedro? Y me gustaría que le pongamos atención porque precisamente muchos de estos elementos los necesitamos para entender una figura como Raimundo de Peñaporte. ¿Sí estás por ahí, Rubén? Mira, sí estoy. Déjame ver. Necesito, a ver. O te quedas muy chiquito por estar en el celular. Bueno, después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que por la edad avanzada ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino. Soy muy consciente de que este ministerio, por su naturaleza espiritual, debe, debe ser llevado a cabo no únicamente con obras y palabras, sino también y en menor y en no menor grado sufriendo y rezando. Sin embargo, en el mundo de hoy, sujeto a rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones de gran relieve para la vida de la fe, para gobernar la barca de San Pedro y anunciar el evangelio, es necesario también el vigor tanto del cuerpo como del espíritu. Vigor que en los últimos meses ha disminuido en mí, de tal forma que he de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que me fue encomendado. Vaticano, 10 de febrero de 2013. Muchísimas gracias. Gracias, Rubén. Curiosamente, esa mañana yo era postulante, estábamos rezando laudes y un hermano había visto la noticia y durante las preces, para los que nos acompañan aquí en el convento a rezar, los laudes, las preces, es el momento que hacemos la oración universal. Pide precisamente por el Papa Benedicto XVI que acaba de renunciar y para el mundo yo creo que todos los que estamos aquí vivimos esa noticia, pues era algo insólito que abandonar el puesto. Y a veces precisamente nos habla o nos puede hablar de distintas circunstancias, los que son luego, como les llaman, conspiracionistas, vieron en estos señales de debilidad, de conflicto, de cuestiones internas. Los más sencillos seguramente pues vieron en la figura del Papa esta humildad, este reconocimiento a través de lo que dicen, las fuerzas ya no me dan, algunos otros pues que estaba cediendo algunos intereses, qué sé yo. Pero siempre el hito de renunciar nos pone precisamente en una situación de caos, porque cuando se te va una pieza fundamental, si alguno de ustedes tiene negocio, o cuando alguno pierde algún mangran maestro en la escuela, en fin, esas situaciones que vienen a alterarnos, nos ponen en esa situación de caos que nos hacen transitar las aguas. Y nunca más claro, dice que para llevar la barca de Pedro y anunciar el Evangelio, es necesario el vigor tanto del cuerpo como del espíritu. Y es el espíritu finalmente en el que tenemos fe, que está moviendo precisamente toda la acción eclesial, toda la acción de la iglesia. Y el hecho de que los maestros de la orden sean elegidos precisamente por nuestros hermanos, no quiere decir que no acontezca en nosotros la fe de que es el espíritu el que está moviendo el discernimiento de nuestros hermanos. Y sin embargo, me parece muy legítimo precisamente el tomar este tipo de decisiones. Y quería poner precisamente este ejemplo porque me gustaría que durante el resto de la charla vayan maquinando qué significa renunciar en la vida. Si a veces significa para algunos fracaso, si a veces significa precisamente derrota, decepción. ¿Qué es lo que significa renunciar en tu vida? Y tenemos, vamos a tener el ejemplo de San Raimundo en esta plática, pero me gusta, quise poner esto que es más contemporáneo y más cercano a nosotros, porque todos lo vivimos y lo experimentamos. Entonces, ¿a qué se refiere este vigor? Y cómo eso nos ayuda a entrar en el orden, ¿no? Cómo eso nos ayuda a ponernos sobre la mesa la necesidad de procurar que sea una realidad. Y de esa realidad, pues nosotros ir discerniendo, es decir, tomando decisiones, pues, consecuentes y coherentes, como ya lo he venido diciendo. Así pues, o dicho lo cual, pasemos a esta breve frase o esta breve sentencia que ya les decía acerca del orden, ¿no? En el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, ahorita estoy viendo a César y a Lupita. No sé si alguno de los dos me pudiera ayudar a leer esta pequeña sentencia. Está muy difícil. Ya Lupita ya está poniendo los lentes. Nomás abre tu micrófono, Lupita, porque si ya estás leyendo, no te escuchamos. Juan 17 Muchísimas gracias, Lupita. Esta sentencia del Evangelio de Juan la he tomado precisamente porque en el lenguaje bíblico, ahí donde vemos el mundo, normalmente lo expresan a través del griego cosmos, ¿no? Nosotros cuando nos hacen la referencia del cosmos, atendemos a que es, pues, el universo, ¿no? A todo lo que excede. Pero en el lenguaje teológico, el cosmos no se refiere precisamente a eso, sino el cosmos precisamente refiere al orden de la creación, ¿sí? A cómo se va relacionando eso. Entonces, esta sentencia que encontramos en lo que es, lo podremos encontrar en nuestras Biblias, ¿no? Como el discurso sacerdotal, cuando viene esta reflexión de Cristo de cara al Señor, ¿no? He manifestado a los, tu nombre a los hombres, ¿no? A los que había separado precisamente del mundo, a los que separaste de aquel lugar donde está el caos, donde está la confusión, donde brota la violencia, donde brota la iniquidad, donde se dan esas circunstancias, porque me los has confiado, ¿no? Entonces, cuando vemos a hombres, ya veíamos al Papa Benedicto, pero específicamente como vamos a ver a Raimundo de Peñafort, con esta serie de encomiendas tan fuertes, tan pesadas, ¿sí? Pues, obviamente, no es una situación de que sean unos superhombres, ¿no? Para llevarlos, sino que confiamos que dentro de sus fragilidades o dentro de estas problemáticas, ellos pueden ser capaces precisamente de sobrellevar estas encomiendas. Yo recuerdo mucho que el actual maestro de la Orden, Fray Gerard, ¿no? Platicaba que cuando lo eligen, lo eligieron recientemente, pues parece que le preguntaba a Fray Bruno Cadorell, anterior maestro de la Orden, ¿no? Pues, ¿ahora qué tengo que hacer, no? Dame un consejo. Y él le decía, pues, tienes que ser domingo, ¿no? Para la Orden. Imagínense eso, ¿no? Imagínense simplemente el hecho de pensarlo, el hecho de considerarlo, ¿no? Eso que se les confía precisamente a los hombres, pues pone sobre la palestra, sobre la mesa, muchísimos temas y muchísimas circunstancias, porque están seguros de que sobre ellos algún día se les va a preguntar, bueno, hiciste tú teniendo las riendas precisamente de esto, ¿no? De esta gran misión, y es una misión de amor, pero una misión definitivamente muy exigida. Así que teniendo estas cuestiones acerca del orden, acerca de la renuncia, es como ya tomo precisamente, pues, la vida de nuestro personaje del día de hoy. San Raimundo de Peñafort se cree que nació alrededor del año 1175, ¿sí? En la comarca del Penedés, que forma parte de la... Es una comarca de la actual Barcelona, ¿sí? Se cree que era, pues, de una familia de buena posición, que nació en el castillo de Peñafort, y cuando digo el castillo de Peñafort, no vayan ustedes a pensar que son de estos grandes palacios, sino se cree que más bien fue uno de estos torreones, ¿no? Como el torreón de Caleruega, ¿sí? Que eran más bien posiciones estratégicas de defensa, porque, pues, han de saber que Barcelona tiene costa, ¿no? Entonces, esta situación es la familia seguramente era de los defensores de aquel lugar. Pero esta situación precisamente es muy emblemática, muy icónica, porque es la defensa del orden establecido. Recuerden que en aquel tiempo es cuando están también batallando con los conflictos con musulmanes, ¿sí? Y, pues, la costa, pues, son de los primeros lugares de acecho, ¿no? Cuando hay este... en este tipo de conflictos. Así que eso también ya, de alguna manera, condiciona a nuestro personaje tener este pensamiento estructurado en torno a las situaciones que hay que defender, que hay que saber guardar, que hay que atesorar, ¿no? En este caso, pues, obviamente, la patria. No se tiene referencia de él en sus años mozos, en sus años de juventud, ¿sí? Por ahí aparece alguna referencia de 1906, según lo que pude consultar. Han de saber que tampoco hay muchas fuentes sobre la vida de nuestro personaje, donde aparece como escribano, ¿sí? Y esto hace suponer, pues, para todos sus estudiosos, que estaba siendo un joven formado, es decir, un joven que estaba teniendo acceso a la educación, ¿no? Porque aparece en algunas redacciones de su puño sobre algunos asuntos. Entonces, pues, obviamente, esto hace pensar que tuvo, en este caso, una formación y, pues, una formación humanista, que era la que se atendía en aquel momento, ¿no? Él fue clérigo, ¿sí? Fue canónigo de la catedral. Hay algunas divergencias en este sentido. Pero, bueno, es formado como sacerdote y, como tal, forma parte del, como canónigo, pues, ya les decía, de la catedral. Y, teniendo esta encomienda, pues, sigue teniendo una fuerte formación. Una formación que tiene lugar en Bolonia, ¿sí? Donde se forma primero como un jurista en el ámbito civil y después en el ámbito canónico, ¿sí? Teniendo esta formación, también da clases. Es por eso que vemos que de 1210 a 1221, San Raimundo, pues, tuvo este tipo, no solamente tuvo la formación, sino que, además, impartió cátedra en aquella universidad. Se cree que porque estuvo en el 1221, ¿sí?, por Bolonia, pudo haber estado presente o cerca del momento de la muerte de nuestro padre Santo Domingo. Recordarán que acontece en aquel lugar, ¿sí?, en 1221. Y que es un hecho que lo marcará de una manera muy importante porque será en el año siguiente, en el 1222, que tenemos a San Raimundo como un nuevo predicador para la orden. En el momento de Santa Catalina, en Barcelona, él toma el hábito en aquella fecha, ¿sí?, meses después de la muerte de Santo Domingo, y es que forma parte ya de la orden de predicadores. Nótese los años que tenía para aquel momento. Si se cree que nació en 1175, ¿sí?, para 1222, San Raimundo, entonces, tendría ya casi 50 años. Estaba en los 47, ¿sí? O sea, ya tenía más de 40 años, suponiendo que 1175 sea una fecha aproximada. Esa es otra de las grandes cosas que me llevó a asumirlo también como, pues, como santo protector, porque dije, mira, sí se puede que entremos ya un poco mayorcitos a la orden y que podamos servir de múltiples maneras, ¿no? Entonces, esa situación ya le había dado un reconocimiento. Cabe señalar que desde 1203 y hasta 1218 estuvo colaborando en distintas actividades con San Pedro en Olasco, ¿sí? San Pedro en Olasco es el santo fundador de la Orden de la Merced, ¿sí? Y si ustedes conocen a los mercedarios, verán que tienen un hábito pues prácticamente igual al nuestro, simplemente el cinturón que ellos utilizan todavía es como el de la Edad Media, muy largo, ¿no? Entonces, verán que les cae debajo del escapulario, todavía les sale ahí la punta del cinturón y usan una medalla, que es la medalla de la Orden, ¿sí? A San Raimundo le... la obra que estaba llevando Pedro en Olasco le llamaba mucho la atención y es curioso porque no toma el hábito de la merced, ¿no? Él toma el hábito dominicano y es curioso también porque para cuando... ya está fundada... cuando... perdón, cuando se funda la Orden de la Merced ya era dominico, pues, pero toman el hábito precisamente de nosotros, pero ya la obra, las fundaciones, digamos, previas a la definitiva, las fundaciones de varones dedicados precisamente a la liberación de cautivos y demás, ya estaban en marcha y San Raimundo no adopta precisamente o como tal esa misión. No esa misión de ir a hacerlo, sino esa misión tal vez más bien de carácter intelectivo porque les ayuda a sentar las bases para que esto pueda hacer o lograrse, llegar a concretarse en un momento dado. Y es importante que lo mencione, ¿no? Porque aunque estaba enrolado en esto, pues él toma el hábito dominicano. Y de ahí, a partir de que toma su hábito, comienza precisamente su obra de estudio, ¿no? San Raimundo fue un hombre más bien dedicado al estudio, más que en la... en la praxis, digamos, cotidiana. Y destaca entre estos años, que fueron bastantes, desde el 1222 hasta el 1229 aproximadamente, que es cuando lo llama el Papa Gregorio IX, que destaca esta obra, La Suma de Cassius Penitensio. Sí, es precisamente hace un escrito, ¿no? Las sumas, si ustedes recordaron, la más famosa, la Suma Teológica de Santo Tomás, y aquí no son como guías donde... o compilaciones, mejor dicho, donde el pensamiento relativo precisamente a un tema específico se hace presente y se pone a dirimir. El sistema escolástico es un sistema de derivaciones o de argumentación en torno a las cuestiones a favor y en contra. Pues San Raimundo hace una suma de casos precisamente para ayudar a quienes ejercían la confesión, es decir, a los sacerdotes que tenían esta encomienda. Y en esto, pues, se van prefigurando, es una contribución, digamos, directamente a la moral, donde aquellos que tienen que poner penitencia y aquellos que tienen que ejercer precisamente este Ministerio de la Misericordia, que ya la veremos un poquito más adelante, tengan estas guías o estos referentes y hace precisamente esto, entre otros escritos que, pues, no figuraron tanto, digamos, este es como el más relevante de aquel tiempo. Una vez que esto sucede, ¿sí? Pues nos encontramos con esta sentencia que me gustó bastante, ¿no? San Raimundo sirve en la cunia pontificia, en la curia romana, desde el año 19... 1227, perdón, hasta 1200... No, 1229 hasta 1237, ¿sí? En este periodo, Gregorio IX lo llama precisamente a que haga la tarea de penitenciario y pontificio. No sé si ustedes han escuchado alguna vez este cargo, ¿sí? Pero el penitenciario pontificio es precisamente el que lleva el representante papal para llevar los casos del fuero interno, es decir, todas las situaciones que ameritan algún tipo de sentencia, ¿sí? en el fuero interno de la vida eclesial, ¿sí? Entonces, hasta la fecha existe esta posición, pues, San Raimundo la ejerció desde aquel 1229 en que Gregorio IX lo llama a que haga esta tarea precisamente dada su experiencia en llevar los casos y se le pone, pues, este oficio que es el oficio de la misericordia, porque saber ver a los ojos o a la luz de la revelación lo que podría conducir en la atención de distintos casos, ¿no? o de distintos momentos. Como penitenciario pontificio, ¿sí? También durante su labor de Roma todos los ingresos que tiene en estos cargos, pues, lo utiliza para hacer obras pías, obras entre los pobres y es conocido entre las gentes de la Roma de aquellos días como el pater paupérimo, es decir, el padre de los pobres, ¿sí? Porque se dedicaba a eso. Esta sería la única imagen que yo incluiré de San Raimundo durante la charla, ¿sí? No está completa, pero si ustedes ven, aparece en la parte inferior una de las llaves, ¿sí? Una llave que es símbolo de juristas, es decir, símbolo de abogados, pero esta es especial porque es una de las llaves de Pedro, ¿no? El penitenciario pontificio, como tiene este ejercicio de la misericordia, tiene esa capacidad de poner orden en los asuntos internos de la iglesia, ¿no? Entonces, por eso me llama mucho la atención. Ustedes la podrán ver en la iconografía, muchas veces aparece, casi siempre aparecerá con la capa extendida, ¿no? Sobre el marco del milagro que ya les decía, pero también en algunas ocasiones va a traer la llave, ¿no? Una de las llaves de Pedro. Tres obras destacan de este momento, ¿sí? La suma de matrimonio, que es otra vez esta compilación precisamente para colaborar en la atención del sacramento del matrimonio, ¿sí? A que tuviese un orden. En aquel momento, a diferencia de ahora, no existía el código de derecho canónico, que es el que rige ahora la iglesia y que, de alguna manera, tiene contempladas las situaciones que atañen a cada uno de los momentos de la vida de la iglesia, especialmente los sacramentos, ¿no? Entonces, pues esta es una gran contribución de San Raimundo. De aquel tiempo, Gregorio IX lo llama a ser la colección de decretales, ¿no? La colección de decretalium, que es precisamente la base del derecho canónico que conocemos. Así que de San Raimundo de Peñafort debemos esta gran labor porque era, fue un trabajo de cuatro años de su vida de estar compilando todo lo que los papas anteriores habían dicho, los ordenamientos, las jurisprudencias y demás que se habían hecho a nivel eclesial en un mismo documento para que fuera la base que dio vida en 1317 al código de derecho canónico que rigió durante siglos, fue hasta 1917 que se reformó y ya tenemos versiones posteriores que ya atañen a nuestros días, ¿no? Pero desde San Raimundo viene esto y la última no es de su autoría pero fue una petición a Santo Tomás de Aquino que en la mayoría de los autores coincide que fue de él la Suma contra Gentiles que era precisamente este código o esta suma esta colección perdón de escritos que podían ayudar a los que tenían la misión entrar en contacto con los judíos y con los musulmanes, ¿sí? Esta colección no data precisamente de este tiempo pero lo he querido poner aquí para nuevamente demostrar, ¿no? Que el pensamiento de San Raimundo es el pensamiento del orden de colaborar a poner las bases siempre para entrar en diálogo con el otro y poder conseguir que emerja la vida, que suceda la vida, que sucedan los acontecimientos relevantes y verdaderamente importantes. Así nos topamos con el capítulo de Bolonia de 1238. Este capítulo es el que lo elige maestro de la orden, ya lo verán mañana con mayor claridad, pero el beato Jordán de Sajonia muere un año antes y tras su muerte pues se reúne el capítulo en Bolonia para decidir quién será su sucesor y es elegido San Raimundo de Peñafort. Raimundo de Peñafort solamente durará dos años en el cargo como ya les mencionaba en 1240 durante el capítulo que estaba reunido él presenta su renuncia y pues obviamente le es aceptada ¿no? Tal vez entre estiras y flojas ¿no? Y por eso quería poner ese ejemplo del Papa Benedicto XVI en un principio porque pues se dirimió en muchos conflictos y yo creo que el más fuerte fue el conflicto interno a diferencia de la sentencia que tenemos del Papa pues no tenemos algún mensaje o escrito recientemente o cuando menos no en las fuentes que yo tuve acceso de cómo fue su renuncia pero de una manera muy pues me atrevo a calificar tierna si tenemos el testimonio de una carta que le escribe a San Pedro Nolasco que aparentemente está pensando pues en eso renunciar al gobierno de la orden de la merced ¿no? Y es una carta bellamente escrita ¿no? No sé si sea supongo que solo un fragmento pero quiero que veamos esto en cinco momentos que yo rescato de esa carta ¿no? Y que tratemos de entender a San Raimundo a través de ella Cabe mencionar que en esos dos años aunque fueron muy en el tiempo comparativo de vida que tuvo que se cree que San Raimundo vivió 100 años pues solamente dos de maestro de la orden pues puede considerarse como poco pero lo que vino a hacer San Raimundo es poner orden a nuestras constituciones ¿sí? Si bien estas ya habían sido de alguna manera proclamadas con Santo Domingo y que probablemente fue uno de los puntos que vieron ayer no lo sé con el Beato Jordán de Sajonia lo verán mañana la orden tiene un boom un crecimiento impresionante y entonces había que regular eso San Raimundo hace precisamente dado su carácter de canonista ¿no? de jurista pues todas las adecuaciones para que las constituciones fueran adecuadas para esa grande expansión para que el gobierno de la orden tuviera sentido para que se diera acogida precisamente a las hermanas cosa que no estaba todavía considerada de manera tácita en las constituciones originales y para que la orden también se arrojara precisamente a nuevos horizontes en el diálogo interreligioso ¿sí? como ya les decía en este caso específico con los musulmanes y con los judíos así que no fue poca cosa lo que hizo en esos dos años ¿no? aunque pueda parecer poco en tiempo vino a ponerle mucho orden precisamente a lo que aún en nuestros días sostiene toda nuestra misión las constituciones de los frailes predicadores pero veamos estos fragmentos precisamente que nos hablan de la renuncia de San Raimundo porque la reflexiona de cara a lo que su amigo me atrevo a decirlo así está pensando hacer ¿no? primero le dice acepta la encomienda ¿no? debo recordarte continuamente queridísimo y deseado padre le dice Raimundo Pedro Nolasco tuve necesidad de escribirte esta carta para que guardes siempre con ánimo constante a tu rebaño ahí me lo comí ¿no? y lo lleves a pastos abundantes ¿no? y cita la primera carta de Pedro donde habla precisamente de este tema es decir cuando tenemos una encomienda sea que formemos parte del rebaño o sea que dirijamos al rebaño ¿sí? debemos ser conscientes del papel o de lo que involucra ¿sí? ser parte de ese rebaño ya digo sea como líder o como oveja ¿no? sea como parte del redil o sea como quien tiene que dirigir el redil ¿no? es decir cuando se nos pone una encomienda muchas veces no queremos hacerla ¿no? lo vemos en ejemplos hasta muy sencillos ¿no? ustedes veanlo a veces en la misa ¿no? cuando les pide alguien la lectura ay es que no traigo los lentes ¿no? ay es que la letra está muy chiquita es que y muchas veces lo que oculta eso es miedo ¿no? es inseguridad hablar en público es si lo vemos en una tarea así imagínense cuando te piden ser maestro de la orden o dirigir ¿no? una encomienda de estas de este tipo de circunstancias yo creo que a nadie ¿no? en su sano juicio pues pueda verse motivado ¿no? por llevar por simplemente por gusto por vanidad pues una encomienda de tales dimensiones ¿no? entonces habla precisamente primero de que una necesidad para aceptar la encomienda es reconocer con humildad ¿no? que se nos está invitando a algo grande ¿no? y algo grande puede ser fundar tu familia y algo grande es ejercer tu trabajo con dignidad con honradez con diligencia con fortitud ¿no? y algo grande puede ser atender las necesidades de tu hermano saberlo escuchar ¿no? estar en algún momento y algo grande puede ser descansar ¿no? cuando estás muy agobiado es decir a veces lo pensamos como estas grandes obras pero siempre debemos aceptarles la encomienda es un tanto esta idea de vivir también en el aquí y en el ahora ¿no? después en otro más adelante en la misma carta le dije mira los caminos del cielo son diversos y diversas son las llamadas por lo cual no quisiera que tú me invitaras ¿no? ya que he colocado yo por los hombres en un cargo supremo de mi orden abdiqué de él no para descansar en el ocio sino porque me considero siervo inútil y a veces esto también se puede tergiversar como falsa humildad ¿no? es decir cuando decimos siervo inútil si recordamos un poco al Papa Benedicto decía pues es que ya me han comido las fuerzas ya he sido se han superado mis capacidades ¿no? debemos reconocer nuestros límites pero también debemos reconocer nuestros dones ¿no? los beneficios lo que radica en nosotros y saber discernir entre un balance y aquí lo pone también en palabras muy hermosas ¿no? a mí yo fui elegido por los hombres pero tú fuiste elegido por los caminos del cielo vamos a ver un poquito más adelante por qué ¿no? y dice y abdiqué no para irme al ocio ya veremos que San Ramón no se dedica precisamente a descansar sino que sigue ejerciendo el ministerio de la predicación desde su convento en Barcelona ¿no? un especial encargo ya decía yo fui nombrado por los hombres pero tú en cambio fuiste elegido celestialmente por la Virgen por tanto mira hacia el cielo pues desde el cielo bajo la Virgen para que fueras elegido la tradición nos dice ¿no? que la Virgen le da esta encomienda a San Pedro no lasga tras una aparición y pues le dice no compares ¿no? en algún momento dado ¿no? y es que todos no necesitamos precisamente que sea la Virgen la que se nos aparezca sino ir reconociendo en los signos de nuestra vida la presencia de Dios y a lo que nos está invitando y a por qué él está apostando en cada una de nuestras vidas ¿no? porque entonces ¿puede acaso descender la Virgen para llevarnos a la perdición ¿no? dice arrima tu hombro no retires la mano del oficio recibido no hagas de ella que la Virgen sea juzgada de imprudente ¿no? cuando recibimos estas encomiendas del cielo y a veces nos andamos haciendo pues ahora sí que los locos como el profeta Jonás por ejemplo que le dice mira tienes que ir a tal lado y se va al lado contrario a veces es eso a veces nos da mucho miedo precisamente atender a los llamados del corazón y esos llamados que nos hace el Señor ¿no? y entonces debemos reconocer si es miedo o si realmente es incapacidad es que nosotros no estamos realmente en condiciones de poder asumir tal o cual encomienda ¿no? y entonces sí sabremos que estamos movidos por la humildad ¿no? sigue la moción del cielo y considera tu primitiva vocación con reverencia pero no es moción santa del alma no seguir el camino del Señor que los cielos han indicado ¿no? entonces no te vayas por la falsa humildad si reconoces que ahí están tus capacidades tus aptitudes tus dones más allá de tus fragilidades atiende lo que te toca ¿no? y es aquí donde vemos un rey mundo que fueron probablemente nada más dos años maestro de la orden pero seguramente fue maestro de la coherencia así ya como digamos vamos de bajadita ¿no? vemos que el orden en San Raimundo es consecuencia del diálogo ¿sí? y entonces posterior a que renuncia a ser maestro de la orden regresa a su convento a a Barcelona como les decía el convento de Santa Catalina que es donde él vive ¿sí? y se dedica precisamente a trabajar en torno a las controversias entre cristianos musulmanes y judíos y promueve para la formación de los domínicos la lengua doctrina y mentalidades árabes con dos estudios ¿sí? el Estudium de Túnez en 1245 y el Estudium de Murcia en 1266 grandes obras para el diálogo interreligioso pero me gustaría que ustedes vean el énfasis de cómo los dones y capacidades no solamente son las que tenemos de manera innata sino que él se preocupa en la formación de estas capacidades y de estos dones ¿no? en que aprendieran los frailes la lengua la doctrina y la mentalidad árabe imagínense no era algo sencillo y seguramente tampoco muy bien visto pero es que solo si ponemos ese orden ¿no? solo si llevamos ese orden a que sea el cimiento la base pues podremos entonces sí emprender los grandes proyectos los proyectos del reino ¿no? y entonces San Raimundo muere en 1275 ¿no? se cree que alrededor de los 10 años como les decía como fue el gran confesor de las casas de Aragón pues tenían algunos conflictos en aquel momento con Roma y aunque llegada a su muerte se habla ya de su de la santidad ¿no? más allá de esta situación del milagro sino por todas sus obras y su vida no se puede concretar entonces es en el siglo 14 y siglo 15 que se está dirimiendo o intentando hacer esto no será el siglo sino hasta el siglo 16 que se puede emprender bien la causa y es canonizado hasta el 29 de abril de 1601 por el papa Clemente VIII dato curioso y dato relevante pues fue el primer santo en ser canonizado en la actual Basílica de San Pedro ¿no? es la fue la primera canonización registrada ya en la que nosotros conocemos hasta ahora ¿no? así que yo les diría para concluir pues visto estos detalles pues tal vez así muy por encimita ¿no? no nos da la vida para profundizar tanto en cada uno de ellos ¿qué sería renunciar para hacer romper el mundo desde estas situaciones o desde estas trincheras? pues yo me atrevo a decir que es anunciar al mundo que tu participación ¿no? en su funcionamiento en su comprensión e intensificación provendrá desde otra dimensión de tu vida ¿no? que a lo mejor no es precisamente esta que se te pone de frente sino que tienes que dialogar constantemente con la realidad y atender lo que el cielo tiende a decir al respecto situación que no hacemos con mucha frecuencia porque a veces ya pedimos a nuestro señor dándole la solución o la respuesta ¿no? y cuando tenemos respuestas a veces no nos gusta tanto las soluciones que se nos han propuesto así que ese orden que San Raimundo pudo venir y contribuir en este mundo es ese cosmos que el señor está precisamente pensando o idealizando en cada uno de nosotros pero que tenemos esa libertad de atender o no hacia el mismo con esto pues yo terminaría ¿no? agradeciendo su atención y pues quedando abiertos si tienen alguna duda acerca de este pues gran personaje del cual pues no logro sino enamorarme cada vez un poquito más ¿no? de su ejemplo de su testimonio y pues obviamente el modelo que representa pues para todos nosotros ¿no? de este maestro de la orden por dos años pero que se ha perpetuado por los siglos en su por su trayectoria ¿no? muchísimas gracias Enrique una muy muy brillante exposición vemos el gran valor que tiene tanto para la orden como para la iglesia este santo reconocer su santidad en toda su obra en toda su vida y por verlo desde una manera teológica como tú nos has invitado y nos has metido a verlo pues es verdaderamente asombroso te damos gracias por esa exposición gracias por haber aceptado gracias por el tiempo que impartiste en este estudio y gracias por acompañarnos en esta misión que ahora tenemos de predicar le doy la bienvenida al padre David ya está con nosotros muchísimas gracias padre por también estar con nosotros le cedo la palabra ¿por qué a mí? porque es un placer escucharlo padre ¿qué le pareció la exposición padre? simplemente creo que hay que agradecerle a Enrique por esa por esa exposición con ese estilo tan propio de él que no solamente nos presenta un personaje que pues ha sido decisivo en la historia tanto de la iglesia de la orden como de él mismo sino que es esos puentes que siempre hace con otros temas de actualidad poner al Papa Benedicto XVI en esa difícil y trascendental decisión que nadie hubiéramos haber imaginado ni pensado la de renunciar a la al oficio más delicado de los oficios que pueda un ser humano tener que es el de estar al frente de la iglesia católica como sucesor de Pedro y qué bueno que hace este puente Enrique que nos permite pues no solamente dimensionar a un personaje sino también dimensionar las decisiones de esos personajes de veras muchas gracias a Enrique creo que que es muy interesante lo que nos ha planteado y bueno no sé si ustedes sepan no sé si Enrique lo dijo porque yo entré un poquito tarde porque vengo a dar clases pero todos nosotros todos los frailes tenemos un personaje que nos es significativo porque es un personaje que nos ha acompañado en el noviciado porque es un personaje que marca nuestra vida que nos identificamos con él que luego puede ser significativo en el caso de Enrique de San Raimundo en mi caso San Alberto Magno entonces cuando nos toca hablar de ellos pues no solamente hablamos de una figura histórica sino una figura que repercute y que tiene influencia en nuestra propia vida creo que San Raimundo de Peñafor es uno de los grandes regalos que Dios le ha dado a nuestra orden y no solamente como maestro de la orden su paso fue fugaz pero decisivo las constituciones de la orden pues de una manera muy especial deben de estar agradecidas a la obra de San Raimundo un gran canonista si saben que es el patrono de los canonistas y el patrono de los abogados católicos en la iglesia precisamente por su obra tan destacada y fue tan importante este personaje que su cuerpo se encuentra sepultado ni más ni menos que en la catedral de la capital de la región de donde él nació Cataluña que es Barcelona en la catedral del barrio gótico del barrio antiguo de Barcelona ahí está el maravilloso monumento fúnebre a San Raimundo de Peñafor Enrique muchas gracias y no sé yo creo que más que darme la palabra a mí que ya la tomé porque ya Enrique me echó al ruedo más bien sería interesante dar la palabra a alguien que quiera comentar a alguien que quiera preguntar a alguien que quiera dirigirle algunas palabras a Enrique y aquí está Armando levantando la mano gracias gracias padre adelante Armando buenas noches fray este muchas gracias por la presentación y mi pregunta es acerca de San Pedro de Nolasco él entonces fue fraile dominico y después fue fraile o no sé cómo se denomine mercedario no gracias por tu pregunta y que bueno para que quede claro San Pedro de Nolasco tiene relación con San Raimundo de Peñafor pero ya les decía su relación va antes de que ambos sean religiosos tanto de que se funde la orden de la merced como de que San Raimundo entre a la orden de predicadores la orden de la merced se funda posteriormente a la orden dominicana y para cuando se funda San Raimundo ya había entrado a nuestra orden a la orden de predicadores es decir ya portaba el hábito de la influencia que tenía pero San Pedro de Nolasco no era no era dominico ellos se conocían previamente a que fueran o abrazaran digamos la vida religiosa la radicalidad de la vida religiosa este desconozco supongo que probablemente estaba en la misma situación que Raimundo que fuera canónigo es decir que fuera sacerdote y que tendrían estos proyectos de la vida mendicante es decir pensado así pero no eran digamos no era San Pedro Nolasco no fue fraile dominico te vas a encontrar eso sí dentro de las pinturas o de las imágenes de San Raimundo de Peñafort que va a estar con la medalla mercedaria o sea lo pintan a él como el hábito es exactamente igual nada más le ponen la medalla de la mercedaria en el pecho a San Raimundo pero pues supongo que como una deferencia no porque hubiera sido tampoco mercedario él siempre estuvo con los dominicos pero tuvo este acercamiento muy fuerte con San Pedro Nolasco y prueba de ello es esta carta que obviamente no está fechada pero que es posterior a que él renuncia a ser maestro de la orden es decir es posterior a 1240 y su amistad eso sí cuando menos su trabajo conjunto data desde el año 1213 es decir estoy hablando que ya por entonces tendrían cuando menos 37 años de conocerse ¿no? si no es que que más muchas gracias no de nada hermano gracias a ti gracias armando gracias alguien más que quisiera alguna pregunta algo que decir algo que aportar adelante adelante ¿qué pasa con San Raimundo de Peñafor después de aceptar su renuncia? que regresa como ya les decía al convento de Santa Catalina en Barcelona y desde ahí lleva toda su su labor todavía hay datos de que él sume las tareas de predicación ¿sí? en algunas de las comarcas del sur de España y en algunos sitios de Francia pero su sede siempre es el convento de Santa Catalina y es cuando se dedica precisamente era lo que les ponía en estas láminas ¿no? la pues labor más fuerte o más además de la predicación pues fue establecer estas pautas para el diálogo interreligioso o el naciente diálogo interreligioso no sé si en aquel momento todavía se podría considerar como tal pero sí pues precisamente buscar la especialización de los frailes ¿no? ponerle las bases del conocimiento de la cultura musulmana que veíamos en aquel tiempo era una gran influencia para el sur de España ¿sí? entonces pues la convivencia debe haber sido tan fuerte que él encontró esa necesidad y era lo que les ponía ¿no? funda los dos estudiormes es decir dos escuelas ¿no? por ponerles algún símil de nuestros días tanto en Túnez como en Murcia para que los frailes aprendan toda la doctrina musulmana y sean capaces de poder dialogar con los hermanos de esta religión ¿no? entonces es el acontecimiento más fuerte pero él continúa llevando su labor de predicación como un fraile más ¿no? en alguna de sus biografías lo ponen muy hermoso ¿no? porque pues cuando es maestro de la orden pues es maestro imagínense de figuras como ya lo decía ahorita el padre David de Alberto Magno de Tomás de Aquino ¿no? y cuando deja de ser maestro pues también igual acude a ellos ¿no? para ya les decía con Santo Tomás para la suma contra gentiles ¿no? en fin es decir no no era no guardo una posición de privilegio ni mucho menos sigue siendo un hermano más muchísimas gracias gracias al contrario alguien más por ahí que quiera tenga alguna pregunta en un comentario Enrique ¿cómo estás? buenas noches ¿qué tal Pedro? buenas noches gusto verte igualmente oye una pregunta ¿Frey Raimundo de Peñafuera era canonista? sí como ya les comentaba se especializó tanto en derecho canónico como en derecho romano era el derecho civil digamos de su tiempo entonces es canonista y es patrono como ya lo decía el padre David de los canonistas actuales ¿no? de los abogados católicos incluso todavía existe una presea entiendo ahí en España que es la presea de San Reymundo que se otorga precisamente a pues a personajes que se han destacado por alguna defensa en el ámbito legal de alguna causa justa ¿no? entonces su legado continúa hasta nuestros días entiendo que es muy afamado en su región ya lo decía pues no por nada está en la catedral de Barcelona estuvo hasta 1859 u 89 no recuerdo bien con exactitud el dato estuvo sepultada en su convento pero tras un incendio este se rescató porque el sarcófago todavía es así de piedra ¿no? entiendo que que en el sarcófago según pude leer viene su historia ¿no? y pues en la carátula o en digamos en la cubierta en la tapa pues está su silueta ¿no? entonces todavía es una figura muy relevante para para nuestros días ¿no? y les digo el código de derecho canónico tuvo su vio el amanecer a través de las decretales que fue la obra de San Raimundo ¿no? es decir la compilación de todos los ordenamientos y jurisprudencia papal que había hasta aquel entonces los compiló es lo que le pidió Gregorio IX y en cuatro años lo logró y eso se utilizó para la base para el 1317 como les decía hicieran el primer código de derecho canónico ¿no? pusieran orden en todas esas gracias Enrique nada de nada Pedro ¿alguien más? ¿seguros? yo aprovecho entonces este bueno veíamos como ayer como Santo Domingo su predicación iba dirigido a la herejía ¿no? Cátaros a los aquí todos ellos en este caso San Raimundo de Peñafor iba dirigido al diálogo interreligioso en ese entonces ya se reconocía a los judíos y a los musulmanes como una religión se podría decir mi pregunta es bueno recordemos que los judíos son nuestros padres ¿no? son nuestros hermanos mayores y los musulmanes y los musulmanes pues obviamente tras las conquistas del sur de España recordemos que Santo Domingo de Sevina ¿no? su familia los musulmanes también eran defensores ¿no? porque se habían llegado hasta aquellos lugares entonces ya era una interacción tal que pues era evidente que había necesidad de establecer puentes ¿no? y y es parte de la obra no es que toda su vida ¿no? digamos yo lo propongo como lo más relevante de posterior a a ser maestro de la orden o que fue maestro de la orden ¿no? pero no es lo único que haya hecho porque previo que fuera maestro cuando estuvo en Roma también hay referencia de que participa en muchas situaciones de levantar excomuniones a varios reyes ¿no? en la participación de la nulidad de varios matrimonios de las casas reales ¿no? como penitenciario y pontificio pues le tocó de alguna manera llevar estos casos y pues obviamente por eso surgen bastantes de las disputas luego entre las casas reales ¿no? las que no se ven favorecidas por las resoluciones del rey mundo ¿no? y por eso tardó tanto su proceso de canonización ¿no? este pero vamos eso denota que no fue la única obra pues imagínense 100 años y un hombre tan estudioso y con una mente tan prolífica pues realmente tuvo oportunidad de incursionar pues en distintas áreas gracias Enrique sí Maricarmen adelante bueno a mí me llamó la atención de su renuncia porque bueno siendo un hombre que puso orden en la o sea orden todo pues puso las bases y todo eso para tener un orden en este un orden ¿por qué ¿por qué renunciar? o sea y me llama la atención porque hablas de eso de cuándo saber cuándo hay que renunciar a las cosas y cuándo hay que seguir adelante y verlos a la orden de Dios o sea ¿cómo podría llevarse este diálogo? es lo que a mí me inquieta un poco ¿cómo podría llevarlo? yo a mi a mi vida por ejemplo o ¿cómo podría ser esta renuncia? yo creo firmemente y creo que que ha sido algo que he tenido desde que comencé mi formación como religiosa hasta hoy día que es precisamente cuando va en ara siempre el protagonismo es decir como cuando nosotros como predicadores y cuando digo predicadores hablo de toda la familia ¿no? dominicana no exclusivamente de los frailes nos predicamos más a nosotros mismos que al Señor es cuando es la señal ¿no? es parte del texto que les leí a San Pedro en Olasco ¿no? vas a desacreditar a la Virgen vas a desacreditar es decir cuando tú en alguna encomienda por sencilla que sea quieres ser el que figure quieres ser el que lleve todo o quieres ser el saber todo en algún momento dado ¿no? cubrir todos los frentes o no saber delegar ¿no? me parece que San Raimundo nos enseña eso ¿no? su contribución ¿cuál era? pues era precisamente poner tal vez orden en la legislación de la de la orden porque el pleonasmo pues entonces es lo que hago ¿no? y ya que hice mi contribución probablemente para los aspectos pastorales probablemente para los aspectos doctrinales probablemente no es mi área ¿no? o sea yo no lo voy a poder contribuir a la orden en ese sentido me parece que eso podría haber pasado por su cabeza y decir ¿sabes qué? lo que yo pude contribuir mira ahí está ¿no? se habla obviamente como en estos relatos de San Alberto ¿no? que también fue obispo un par de años ¿no? y recorrer imagínense San Alberto recorriendo su obispado pues San Raimundo recorriendo precisamente pues todos los conventos y demás y en aquellos tiempos ¿no? pues no era una tarea sencilla ¿no? y saber reconocer yo creo que nuestros límites también ven eso ¿no? en las capacidades que tenemos darlo todo ¿no? pero también reconocer que hay cosas que no podemos ¿no? y que no es necesitamos saber hacer o que no es requisito ¿no? yo creo que por eso está la riqueza de la comunidad saber decir pues a lo mejor este hermano dice que a lo mejor no es bueno para pararse en el púlpito pero a lo mejor es muy bueno en las obras pías ¿no? pues entonces qué padre que se dedique a eso y a lo mejor es muy bueno es saber reconocer ¿no? cuáles son cada uno de nuestros espacios y de las áreas de oportunidad que tenemos y decir cuándo no ¿no? entonces y yo creo que va relacionado con eso San Raimundo me parece que en esta carta preciosa lo pone en esos términos ¿no? saber reconocer lo que te viene del cielo y en un momento dado decir pues ¿sabes qué? ya más de esto ya no se puede ¿no? entonces en tu vida yo creo que específicamente en tu vida como predicador ella pondría eso ¿no? cuando te das cuenta que que tu necesidad va más de figurar tú mismo ¿no? de figurar tú misma a que realmente lo que es el proyecto que te ha sido encomendado ¿no? que es la predicación que sea el Señor ¿no? el que dé sentido que sea el Señor el que ocupe espacios que sea el Señor el que brinde consuelo que sea el Señor el referente de la misericordia que sea el Señor el referente de la paz entonces y cuando tú eres el que te vuelves el referente pues entonces ahí algo algo no está bien ¿no? entonces me parece que ahí es donde nos está diciendo eso y por eso también creo que lo pone mucho de cara a Dios ¿no? no recuerdo cómo han dicho pero es algo así como le pides adiós y ya dándole la solución ¿no? dándole la respuesta ¿no? y no tratando de saber oye ¿tú qué piensas al respecto? ¿no? es lo que te podría decir gracias muchas gracias ¿alguien más? ¿por ahí? ¿dudas? ¿aportaciones? ¿commentarios? Armando levantó la manita ya nada más para terminar la frase que apareció en una de las laminitas prefiero necesitarte vivo que conservarte muerto si no la podría explicar de favor claro que sí qué bueno que haces esa mención Armando creo que no lo mencioné San Raimundo estando en la la curia romana ¿sí? tenía varios encargos ya les decía algunos de ellos ¿no? como penitenciario pontificio hacer las secretales etcétera y llega también reconoce sus límites ¿no? tanto es el servicio que le ha prestado al papa que el papa lo quiere hacer obispo de Tarragona ¿sí? y lo quiere mandar allá y San Raimundo dice no no haces tareas este no me pongas esa tarea porque no realmente no puedo ¿no? y entonces en algún momento le puso su pena de excomunión y cayó hasta enfermo ¿no? este Raimundo de de saber pues la envergadura de la misión que le estaba pidiendo entonces como lo vio que era enfermo este San Raimundo le pidió incluso que lo relevara ya de era su propio confesor ¿no? del papa entonces lo pide que lo releve y es cuando le dice eso le dice está bien ¿no? prefiero necesitarte vivo ¿no? este que tenerte aquí muerto entonces regresa a tu convento no tengas pendiente ¿no? este porque él reconocía que no que ya con esas otras responsabilidades ya no ¿no? lo apoyó no es decretable lo apoyó como penitenciario ¿no? y se viene esa tarea pero ya en esto otro que le pedía pues no no le era dable entonces el papa reconoce y dice no pues prefiero que no estés aquí pero que estés bien ¿no? y que sigas sirviendo a la iglesia en lo que tú puedes hacer ¿no? a que te obligue ¿no? a hacer eso y pues termines muriendo ¿no? de este por cansancio por represión por lo que ustedes quieran ¿no? entonces a eso se refería es cuando San Raimundo renuncia ya al obispado de Tarragona que era como una diferencia que quería poner el papa Gregorio y pues cae enfermo ¿no? porque le dicen salvo que si no lo acepta va a ser excomulgada imagínense ¿no? su pena de excomunión entonces el papa disierne también y queda convencido de que no no vale la pena que perdamos un gran elemento ¿no? y que él sabe reconocer que puede seguirle dando otras cosas a la iglesia ¿no? y sirviendo muchas gracias nada de nada gracias Enrique ¿alguien más por ahí? bueno creo que no este ya nada más por último este no sé me gustaría compartir algunas dudas que quedaron el día de ayer en la exposición creo que Enrique es idóneo para poder ayudarnos a comprender esto ayer veíamos cómo se formó la orden y todo esto pero quedaron algunas dudas sobre sobre la figura del fraile y nace bueno esa figura se da concretamente en los momentos en que nace la orden franciscana y dominicana o ya o ya tienen anteriores nombramientos de frailes y segundo la característica de la itinerancia ¿qué significa concretamente eso? eso es lo que algunas dudas que quedaron ayer que no se pudieron contestar por el tiempo no sé si tú nos podrías ayudar Enrique a aclararlas un poco bueno pues dependería yo mucho del contexto de lo que haya dicho el expositor ¿no? fraile no era un título como tal ¿no? recuerden que eran monjes los que existían y que las hordes mendicantes vienen a romper con eso y fraile pues no es nada más que hermano ¿no? entonces es esa excepción ¿no? como Sor es hermana ¿no? fraile es hermano y es el título que se daban pero no porque fuera una diferencia sino porque ibas a vivir en una fraternidad ¿no? entonces de ahí viene ¿no? la fraternidad es la congregación de hermanos y por eso así nos se denominaron ¿no? no porque fuera un título digamos honorífico mucho menos no es simplemente una excepción y la otra la itinerancia una pues la itinerancia fue una característica precisamente por la necesidad que viene a abordar Santo Domingo ¿no? la iglesia como estaba estructurada en aquel momento era una iglesia que no se movía ¿no? la única manera en que se tenía para la predicación pues era la llegada del obispo y pues para que eso sucediera pues es un dicho que hasta nuestros días prevalece ¿no? pues allá cada venida de obispo ¿no? porque pues no era algo que aconteciera frecuentemente entonces la itinerancia era el llamado precisamente primario o primigenio de la iglesia cristiana si ustedes recuerdan hechos de los apóstoles se dice que los cristianos eran los hombres del camino ¿no? y Santo Domingo rescatando pues esa tradición precisamente de que el evangelio así es como se desperdigó en el mundo ¿no? a través de la itinerancia en el caso de los hechos de los apóstoles pues lo vemos en la figura sobre todo de Pablo ¿no? pero es solamente en el viaje ¿no? es en el encuentro con el otro que el evangelio puede ser raro conocer entonces eso refiere a la itinerancia a esa capacidad de llevar ¿no? el evangelio a donde los pasos te lleven hacia donde andes tienes que llevar la impronta precisamente del evangelio a ver no es un dato una duda de tipo quizá un poco cultural este enrique dices regresa a su convento de Santa Catalina en Barcelona ¿Santa Catalina de Siena o es otra Santa Catalina? No pues Santa Catalina recordemos la de Siena no es desde ese tiempo Santa Catalina de Siena es posterior entonces ese título lleva actualmente si lo es desconocido así como Santa Catalina de Siena supongo que en aquel momento tendría otro nombre pero el nombre actual del convento es de Santa Catalina de Siena en el tiempo de Santo de Mundo seguramente no tenía ese nombre es para que nosotros lo podamos identificar actualmente gracias no porque todavía existe ese ok gracias enrique bueno nuevamente muchísimas gracias enrique muchísimas gracias claro muchísimas gracias a ustedes por su atención no muy enriquecedora tu plática y dejaste no solo el conocimiento de San Raimundo de Peñaforce no dejaste en nosotros dudas dejaste en nosotros mismos ese llamado para conocernos un poquito más a través al contrario recuerden ahí después de la rosca de reyes el 7 de enero es la fiesta de San Raimundo creo que en España es el único lugar donde lo celebran el 23 de enero por ahí pero bueno el resto lo celebramos un día después de la rosca acuérdense que acaba de pasar gracias gracias al contrario gracias a ustedes que tengan linda noche muchísimas gracias un saludo a todos gracias por estar aquí gracias por apoyar a la fraternidad dominico seglares del convento de Cuapa en este esfuerzo de dar a conocer no solamente elementos de nuestra propia espiritualidad que son las que son los que nos forjan como predicadores sino también ir conociendo figuras figuras bien importantes de la orden y no solamente figuras que son importantes porque están canonizadas sino también figuras que han dejado su huella en la propia vida de nuestra orden de predicadores una vez escuché decir a alguien que la orden de predicadores es una fábrica de santos pues bueno no lo sé pero yo sí estoy seguro que la orden de predicadores es una fábrica de hombres y mujeres que quieren entregar la vida en el servicio a Dios y a su iglesia y eso es importante y aquí tenemos una figura la de hoy de San Raimundo Peñafor que sí una vida evidentemente tras las huellas de nuestro Señor Jesucristo y de santidad profunda pero también una vida de un servicio muy especial a la orden hace un rato le hacían una pregunta Enrique que a mí me da mucha atención ¿por qué renunció San Raimundo? bueno pues habría que preguntárselo a él pero sin duda alguna sí renunció porque ya había cumplido la misión que los hermanos le habían encomendado al frente de la orden que bueno que Enrique también citó a San Alberto que una vez que terminó por la encomienda por la cual había sido nombrado obispo de Ratisbona decide nuevamente regresar a la vida de la comunidad decide nuevamente regresar con sus hermanos a vivir nuestra vocación así que qué bueno que tenemos esta oportunidad de profundizar en la vida en la obra en el testimonio y en la herencia que nos dejan estos hermanos mayores pues hermanos muchas gracias mañana tenemos vamos a tener la oportunidad de escuchar a otro hermano de nuestra provincia a Fray Jesús Flores Aparicio que nos va a hablar de otro personaje delicioso otro personaje importantísimo un personaje que le debemos mucho en torno al conocimiento de la figura y obra de Santo Domingo que es el Beato Jordán de Sajonia los esperamos mañana a las 7 de la noche que Dios les bendiga abundantemente y gracias a todos por su presencia y gracias Enrique por el tiempo y la dedicación para presentarnos esta figura monumental de Fray Raimundo de Peña Fuera buenas noches a todos Dios les bendiga bueno Gracias.